Vos cuando te pones un traje y salís del hotel de traje, salís de la ducha y te pones el traje. Me pongo el traje. Y te ves al espejo. Me veo al espejo y te decís, cheguen, queriendo que estoy o no. Me veo al espejo, yo te lo hago más o menos así. ¿Así? Me veo al espejo, no sé qué, me chequeé un poco así y veo así y digo... Pobre de ellos.